Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá con ustedes en esta tarde, cerrando este evento. Para los que han estado aquí todo el día, pues deben estar ya algo cansados, pero no nos tomaremos mucho tiempo para platicar de este tema. Me siento muy afortunado, de hecho, por presentar este tema, porque cuando uno lo mira, uno dice, bueno, esto no es de una sola persona. Yo tuve la fortuna de estar acá con ustedes en esta tarde, presentándolo, pero detrás de esto hay muchas personas que han contribuido con este tema. Y así quisiera empezar. Todo lo que hemos visto hoy, y esto no es la excepción, pues es un tema de trabajo en equipo. Sin el trabajo en equipo no se puede lograr mucho. Así que, en primer lugar, yo quiero reconocer, aunque no puedo dar tantos nombres, reconocer a todos aquellos que han apoyado en este proyecto, y lo quiero presentar con el respaldo de todas las personas que han participado en él. Lo vamos a ver como un, muy al estilo de la ACI, cuando se presenta una investigación en proceso, un research in progress, y lo vamos a ver de esa manera, porque de hecho es una investigación en proceso, y que estamos compartiendo con todos ustedes de cómo va avanzando el tema de la impresión 3D en concreto. Empezó esto, pues ya tiene algunos años de venirse platicando del tema de la impresión 3D. Eso no es algo que sea nuevo en realidad, pero internamente con nosotros empezó con reuniones internas, y ahora como la tecnología se permite enviar videos de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Estados Unidos, en China y en otros países del primer mundo, pues uno tiene la inquietud de qué está pasando con eso, de la impresión 3D, que se pueden fabricar casas con ella, y ese tema fue avanzando tanto en reuniones, ya con entidades como la ACI, uno se entera que hay incluso aquella idea de llevar esta tecnología a otros mundos, no solo acá. Entonces la NASA, por ejemplo, está interesada en ver cómo se construye en la Luna, en Marte, eso lo hemos visto todos, y la impresión 3D es una de las posibilidades para eso. Y la ACI, que es el American Concrete Institute, pues no se quería quedar atrás, y levantó la mano a decir, bueno, el concreto podría servir para esta tecnología. Y entonces, desde entonces y hasta ahora, pues se sigue investigando y se sigue trabajando en este tema. Nosotros no nos quisimos quedar atrás y empezamos con una pequeña impresora, esta que ven ahí, fue en el 2018, eso fue un poco antes de la pandemia. Adquirimos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cementos Progreso una pequeña impresora para empezar a jugar con ella y ver de qué se trataba el material. Recuérdense que nosotros, nuestro tema son los materiales de construcción. Y obviamente los materiales para impresión era lo que más nos interesa, es lo que más nos interesa. Y estuvimos trabajando con esta impresora, pero llega un momento en donde uno ya se cansa de estar haciendo vasitos pequeños, pequeños floreros y modelos pequeños. Y uno dice, bueno, ¿qué viene después? ¿Damos el paso o no lo damos? ¿Queremos saber? Es muy diferente, y eso lo saben todos los que han tenido que desarrollar un proyecto. Cuando se hacen pequeños y se quiere escalar, pues las cosas cambian un poco. Y estábamos en ese tema y decir, bueno, está nuestra mini impresora del lado, del lado izquierdo, y decir, bueno, vamos, quisiera, nos interesaría escalar esto a otro nivel. Y miren, por cierto, que este video del lado derecho, que está hasta aquí en este extremo, pues no es la pintura entumescente que vimos hace un ratito para proteger de los incendios. Es el acabado de la impresora 3D, ¿verdad? Por cierto, el concreto es un buen material para resistencia al fuego, de hecho. Y bueno, entonces decir, bueno, vamos a escalar, pero de manera sorprendente, cuando uno empieza a buscar, hay de todos los colores, de todos los tipos de impresoras, ya para construir en concreto y en materiales inventantes. Y uno dice, bueno, ¿qué será mejor? Una impresora cartesiana, una de brazo. Uno encuentra en el mercado este tipo de opciones. Y por ser, por estar en la industria de la construcción, pues era natural que buscáramos una impresora que tuviera que ver con la construcción de edificaciones, viviendas. Entonces empezamos a ver dentro de las opciones, encontramos quién podrá tener más experiencia de construir con impresión 3D edificaciones, vivienda. Y encontramos a esta empresa Cobol, que está presente en cinco continentes. Especialmente empezaron en Europa, obviamente, y lo vamos a ir viendo ahorita, pero se han ido extendiendo y tienen bastantes ejemplos de construcción. Pudimos observar de primera mano los primeros edificios. Esta es una de las primeras viviendas impresas en 3D en Europa. En Dinamarca. Y tuvimos la oportunidad de visitar y de conocer algunos otros proyectos. Como les digo, inicialmente en Europa, este tipo de viviendas, que fueron las primeras que se hicieron. Esta es de dos niveles, de 90 metros cuadrados. Otra en Europa, esta también de dos niveles, en Bélgica, de 160 metros cuadrados. Esta ya se empezó a habitar desde el 2021. Están habitando ya esta vivienda. Otra en Europa, en Alemania, de 380 metros cuadrados, de tres niveles. Y uno dice, bueno, pero es en Europa. O sea, en Europa es el primer mundo y están muy avanzados. Y queríamos también ver qué estaban haciendo en otras partes del mundo, en países en desarrollo. Y resulta que también hay ejemplos. Por ejemplo, esta es una escuela, es un módulo de escuela de 56 metros cuadrados, que está hecha en Malawi. Y además, tiene la característica de que para su impresión, ya no sé si decir construcción o impresión, pero en este momento son lo mismo. En esta impresión se utilizaron materiales reciclados. Entonces, esa es otra de las ventajas que podemos encontrar, que esta tecnología permite incorporar también materiales reciclados para reducir las emisiones. Y este es otro ejemplo. Este está empezando este año, de hecho, en Kenia, que es un proyecto. Este ya es de varias casas, 52 viviendas. Y es un proyecto relativamente grande en donde se está utilizando este tipo de impresora para imprimir estos y son módulos de vivienda. Siempre regresando a Europa, esto es en Dinamarca. Esta es una pequeña vivienda de 37 metros cuadrados que está dedicada para el mercado de estudiantes en esta ciudad de Dinamarca. Es una ciudad pequeña en Dinamarca, pero es una ciudad universitaria en Holstebro, se llama el lugar. Y es un modelo de vivienda y piensas hacer viviendas como esta, tal vez alrededor de unas 50 viviendas de este tipo. Antes van a ser un proyecto de apartamentos, también usando la tecnología. Esta es la casa modelo de esa vivienda de 37 metros cuadrados. De hecho, por el diseño arquitectónico, digamos, cuando uno puede entrar adentro de la vivienda, parece de más de 37 metros cuadrados. De hecho, si pueden ver por allá, es de un nivel y medio, porque el dormitorio está en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, aprovecha muy bien los espacios y se mira muy bien, ¿verdad? Bueno, también se pueden hacer otras cosas, no solo viviendas. Pueden haber otros elementos como estas bases para molinos de turbinas de viento, ¿verdad? Que se hizo en estados, vamos a ver, esto es en conjunto con General Electric, si no estoy mal. Y bueno, ante esta prueba que teníamos enfrente, pues entonces el grupo Cementos Progreso decidió dar el paso y completar el ciclo donde nos habíamos quedado. Teníamos la mini impresora, luego la idea era seguir creciendo, se nos atravesó la pandemia por ahí en el 2020 y hubo algunos pequeños atrasos ahí. Sin embargo, se siguió trabajando en ver cuál era la mejor opción. Y finalmente, en este año, la impresora se adquirió y la tenemos con nosotros desde hace unos meses, un par de meses. Y vamos a hablar un poco de esa impresora en un momento. Pero digamos es algo que no nació de la nada, es un tema que se viene trabajando desde hace algunos años y que fue madurando. Y vamos a hablar un poquito más del tema de los materiales. Y ustedes se preguntarán, ¿y con qué objeto Cementos Progreso quiere comprar una impresora 3D? O sea, ¿cuál es el objeto de esto? En primer lugar, Cementos Progreso, a pesar de tener 123 años de existencia, que uno puede decir, bueno, es una empresa ya de muchos años, muy tradicional o conservadora. Sin embargo, en el ADN de progreso está el hecho de siempre dar un paso adelante hacia el tema de la innovación, de las ideas disruptivas. Y eso ha sido como parte de nuestro ADN, desde la producción de cemento, equipos de producción de cemento y otras iniciativas que han caminado. Cuando se iniciaron, pues eran innovadoras y que ahora son parte normal de la construcción, ¿verdad? Tanto en materiales como en tecnología. Y ese es como ese gusanito innovador que está dentro de nosotros, podría decir, de toda la organización. Ese gusanito decir, tenemos que probar. Si algo funciona, pues hay que probarlo. Ya lo habíamos probado en pequeño, pero créanme que no es nada igual probarlo en grande. Y entonces es impulsar la innovación, impulsar las ideas disruptivas. Obviamente, detrás de todo eso está siempre ese anhelo de contribuir y de poner un granito de arena en la reducción del déficit habitacional que tenemos en Guatemala. No es ningún secreto que ese déficit es enorme y tenemos que ir dando pasos para reducirlo. Obviamente, con una impresora 3D no vamos a solucionar ese problema. Se necesitan 100, tal vez 500 o no sé, para tratar de hacerlo. Pero si no damos el primer paso hoy, nos vamos a quedar atrás, ¿verdad? Hay muchos sistemas constructivos, no es el único y hay muchos buenos. Y este es simplemente otro que pretende impulsar el reducir el déficit en nuestro país. Pero también desarrollar. Somos una empresa de materiales de construcción y obviamente para poder proporcionar el material adecuado a quien quiera utilizar esta tecnología, tenemos que desarrollar el material correcto. Y la única manera de desarrollarlo es probándolo, ¿verdad? Y eso estamos haciendo ahora. Desarrollar la tinta, la tinta cementante, para poder imprimir todo tipo de elementos que vamos a ver en un momento. Y obviamente, si estamos pensando en vivienda, esta es una tecnología nueva, disruptiva, como lo decía antes, y necesitamos validarla, ¿verdad? Necesitamos validar su método constructivo, su factibilidad tecnológica. No estamos en un país como podría ser Bélgica o Alemania, donde no tiembla. Nuestra realidad es que aquí hay sismos y tenemos que estar conscientes de eso. Y en aras de eso se está, pues, y teniendo eso en mente, se está trabajando. Entonces, quiero compartir con ustedes, esta es una foto de la impresora. La idea es que esta impresora pueda imprimir un módulo mínimo de vivienda. En Guatemala estamos entre 40 y 50 metros cuadrados, ¿verdad? Que es lo que permite imprimir esta impresora. Y estamos trabajando con ella. La idea, les decía, no solo se pueden hacer viviendas, de hecho, se pueden hacer otros elementos como los que vemos acá. Estos son algunos diseños que teníamos desde antes de tener la impresora. Nos estábamos imaginando qué podríamos hacer con ella. Y esto es en mobiliario urbano, por ejemplo. Y en vivienda, pues, tener algunos diseños básicos de vivienda y algunas otras ideas más disruptivas en relación a vivienda o habitaciones y algunos otros módulos habitables, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros teníamos pensado y sobre eso vamos trabajando. Entonces, quiero compartirles cómo vamos con los avances. Recuérdense que esta, al principio, es un research in progress, ¿verdad? Es una investigación en proceso. Y una investigación en proceso va así, ¿verdad? En el material hemos estado trabajando. Digamos que esta, podríamos decir, es el corazón de lo que nosotros trabajamos es el material. Porque nosotros lo que hacemos son materiales de construcción, especialmente el cemento, el concreto. Entonces, nuestro corazón está aquí, ¿verdad? En el material. Es decir, miren, nosotros tenemos el material. ¿Quieres utilizar una impresora 3D? La vas a comprar. ¿Quieres construir con ella? Nosotros tenemos el material adecuado para que lo hagan, ¿verdad? Y estamos trabajando para que cuando ustedes se apunten a la tecnología, nosotros ya tenemos listo el material ideal y poderlos acompañar también en el desarrollo de sus proyectos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto nos da una idea de cómo vamos avanzando. Estamos haciendo ya las primeras pruebas. Hemos avanzado bastante. Es muy interesante que acá, en esta foto de acá, uno dice, ¿pero qué pasa entre capa y capa, verdad? Uno dice, bueno, va a quedar ahí una sisa, una fisura. Y hemos estado cortando piezas de las que hemos expresado. Y esto es vertical, ¿verdad? Que muestra cómo quedan las capas, como una sola, ¿verdad? O sea que en el sistema, pues, hay, digamos, se mantiene la integridad del concreto en toda su altura. Entonces, eso es interesante. También hemos estado avanzando en el tema de la estructura. ¿Se recuerdan que les dije, bueno, estamos en un país sísmico? Tenemos que tomar en consideración ese tema. Nos encantaría que se imprimiera la vivienda y no tuviera ningún refuerzo de acero. Eso todavía está lejos, ¿verdad? En nuestras condiciones está difícil pensar que no va a tener algún refuerzo de algún tipo por si alguno se preguntaba o si creía que las viviendas en impresión 3D no se refuerzan, ¿verdad? De momento yo les puedo decir, no hemos llegado a ese momento. Puede ser que sí. Quizá ahorita estamos pensando en algunas maneras de reforzarla, de cómo colocar el acero horizontal. No es tanto problema colocarlo, el vertical sí. Estamos trabajando en eso para resolver ese tipo de problemas. y creemos que esto se está desarrollando en todas partes del mundo. Entonces, estamos también tomando las lecciones aprendidas de otros países. Así que vamos así con la estructura. Estamos haciendo algunas modelaciones estructurales. Obviamente, estamos pensando aún en módulos básicos de vivienda, ¿verdad? Como les digo, la impresora puede imprimir 40, 50 metros cuadrados de área constructiva. Y algunos otros avances de lo que hemos estado haciendo. Ya no estamos jugando con la mini impresora, ahora estamos jugando con una más grande, ¿verdad? Y hemos logrado hacer algunas cosas que se miran muy interesantes. Esto, les puedo decir, esto ya es, tanto el slide anterior como este, son impresiones que nosotros hemos hecho. Hemos empezado a trabajar algo de mobiliario urbano y también de módulos de vivienda básicos, ¿verdad? Entonces, seguimos en ese proceso. Y, ¿cómo vamos? Pues sin impulsar tecnologías constructivas y innovadoras y disruptivas, pues vamos en el camino, ¿verdad? Nos falta mucho por recorrer en esa área, ¿verdad? Porque si hablamos de reducir el déficit habitacional, se los decía al principio, no lo vamos a solucionar como una impresora, pero queremos impulsar nuevas tecnologías para poder lograrlo en un futuro. En cuanto a desarrollar la tinta, posiblemente es en lo que más avanzados estamos. Les compartía yo, ese es nuestro corazón, ese es nuestro centro, ¿verdad? Los materiales. Entonces, en eso conocemos más y nos sentimos más cómodos trabajando con el material, por supuesto. No somos constructores, ¿verdad? Los constructores son ustedes, pero nosotros estamos para apoyarles y darles el mejor producto posible para esta tecnología. Y en cuanto a validar, pues es tal vez en donde más camino hay por recorrer, ¿verdad? Falta mucho todavía para validar el método constructivo. Si lo pensamos como un refuerzo tradicional de acero, pues creo que podemos solucionarlo más rápido, pero obviamente por ser una tecnología nueva y disruptiva, puede ser que haya otras soluciones que nos ayuden a resolver este problema también. Entonces, hay todo un mundo por explorar en este campo y es un privilegio y es una oportunidad muy grande para mí y para el Grupo Progreso el poder compartir con ustedes cómo vamos en este desarrollo. Lo que sí es cierto es que el concreto no es ningún secreto, es el material más utilizado en el mundo, el segundo, porque solo el agua se utiliza más que el concreto y se pueden solucionar muchos problemas. Nos estamos yendo cada vez más alto, estamos por llegar, si no es que ya llegamos al kilómetro de altura donde el concreto está presente, no es el único material de esa edificación, pero está ahí. Nos estamos yendo más profundo con cosas que se ven bonitas a los ojos y otras que ni nos imaginamos que están abajo y que tienen... Y la impresión 3D es un aporte adicional a lo que es el material. Y sin embargo, vivimos en Guatemala y nuestra realidad pues es que todavía tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Hablábamos del déficit habitacional, tenemos un reto enorme por delante que tenemos que solucionar. Tecnologías como estas y todas las tecnologías que haya disponibles las tenemos que poner al servicio de solucionar este tipo de problemas. Así que yo creo que eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes y solo pues no me queda más que agradecerles su atención y pues estamos a sus órdenes en esta aventura que estamos llevando a cabo. Así que muchas gracias. Gracias.